Esto es Acceso Directo. Actualidad, entrevistas y más. Con Adrián Filinich. ¿Qué tal? Bienvenidos a Acceso Directo. Hoy, en una entrevista mano a mano, lo tenemos a él, al médico Matías Gallastegui, el ex precandidato a legislador del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, recorre los barrios, vive la campaña, está acompañando la lista de Leandro Santoro en el Frente de Todos, como dijimos. Bienvenido, Matías. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para todos, para todas. Encantado de acompañarte en el programa. Y además recorres la calle y queremos ser testigos de ese recorrer la calle. ¿Qué encontraste durante la campaña? ¿Qué testimonios pudiste recabar? ¿Qué te pide la gente, Matías? Bueno, primero es importante esto que traes de caminar la calle, ¿no? O sea, nos hemos criado, si se quiere, como una generación militante, una generación que se metió en la política, digamos, ¿no? Claro, pero sos joven. Soy joven, 33 años. 33 años. ¿Quién pudiera? 33 años y milito de los 17 años. A los 17 años, yo soy chubutense, me vine a vivir a la Ciudad de Buenos Aires para estudiar, como muchos otros del interior del país, que por ahí no tenemos la oportunidad de tener nuestra carrera cerca. Me vine a estudiar medicina a los 17 años y a los 18 recién comenzados ya estaba militando en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Así que conocemos los barrios, conocemos las calles. Y si hay algo que condiciona un poco nuestra mirada es ese recorrido militante de compromiso cotidiano, digamos, no electoral, no circunstancial. Claro, porque está como mal visto a veces la palabra militante, no milito en tal partido. Y en realidad es ser protagonista y participar en tu barrio, en tu CGP, en tu lugar de movimiento político. Exacto, que muchas veces otras personas lo pueden llamar de otra manera, pero creo que todos vamos a estar de acuerdo en esto de buscar los puntos en común, los puntos en consenso. Creo que nadie estaría en desacuerdo en comprometerse con un otro o con una otra que no la está pasando bien, con un otro o con una otra que necesita de uno, que necesita la compañía o que entre los dos podemos cambiar la realidad. Qué buena palabra, cambiar la realidad, me gustó. Y ustedes están trabajando con salud, con ambiente y con hábitat. Haceme un pequeño resumen de lo que vos viste, si podés, de qué recorriste. Bueno, una de las cosas que nos empuja a comprometernos con la realidad es que creemos que hay una realidad injusta a ser transformada. Yo vivo en la Ciudad de Buenos Aires hace ya muchos años y me encuentro en una ciudad que hoy tiene 360.000 personas que no tienen acceso a una vivienda digna, por diferentes circunstancias. Personas que viven en Villa de la Ciudad de Buenos Aires, inquilinatos, pensiones, más de 7.000 personas que duermen en la calle todos los días. Y si esa situación no nos moviliza a ser militantes, a ser solidarios, a ser, digamos, personas que se comprometen... Se tiene que sensibilizar. Exacto. Entonces, por un lado, el hábitat pensada de ese lugar, la posibilidad de pelear por el acceso a la vivienda a muchas personas. Y ahí creemos que hay una discusión en Puna, digamos. Por un lado, un modelo de ciudad que se viene desarrollando hace 14 años, que para nosotros favorece el mercado inmobiliario al cual no estamos en contra. Y otro punto en consenso, digamos, no estamos en contra del desarrollo privado de la vivienda. Pero lo que tiene que pasar en consonancia con eso es que también haya un desarrollo social de la vivienda, donde la vivienda no sea pensado solo como una mercancía, sino que también podamos pensar formas de acceso popular al hábitat. Para que la gente que no lo puede pagar o que no tiene acceso a un crédito pueda tener esa vivienda con un crédito blando, como se llama. Exacto. Con créditos blandos, pudiendo intervenir sobre el mercado de alquileres para que, por ejemplo, yo alquilo y la gran mayoría de los porteños, digamos, hoy un 40% de los porteños y porteñas alquilan en la Ciudad de Buenos Aires, gastamos más del 60% de nuestro salario alquilando. Yo soy médico, digamos, y no voy a contar mi realidad particular, pero sí, digamos, a mí me pasa como muchos otros que el grueso de nuestro salario se va a pagar el alquiler, las expensas, digamos, todo lo que hace a nuestro gasto de vivienda. Entonces, hay que intervenir sobre eso, digamos, no para regalarle la vivienda a nadie, sino justamente considerándola como un bien social, de que todos podamos acceder según las posibilidades que tenemos y que eso nos posibilita realmente vivir en una ciudad mejor. Porque cuando una persona duerme en la calle, cuando una persona duerme en una vivienda que se le llueve, en una vivienda o el 10% de los porteños viven hacinados, condiciona un montón de cuestiones. Por ejemplo, la pandemia que acabamos de salir, estuvo muy condicionada por la situación de hacinamiento de muchos porteños y porteñas, que al no tener condiciones de aislamiento, se contagiaban entre todas las familias. Además, se emergieron, ¿no? La gente se guardó en sus casas y lo que quedó al aire libre es la gente que vivía en la calle. Exacto. ¿Y cómo viste la pandemia y la salud? Parece como que se chocan esas dos cosas. Bueno, la pandemia fue, digamos, un hecho inesperado para todos nosotros y nosotros. Yo soy trabajador de la salud, me toca en este contexto ser director de un hospital en la provincia de Buenos Aires también. Lo vivimos desde dos ángulos. Primero, un ángulo inicial de mucho miedo. Creo que eso nos unificó también a todos, ¿no? Algo lo desconocido, el miedo. Pero creo que hay un elemento también importante de sobreponerse a la mesa, que es que tuvimos un Estado a nivel nacional que se puso al frente. Creo que inicialmente también estuvimos todos de acuerdo. Tenemos con Alberto a la cabeza, pero también con Horacio Rodríguez Larreta, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Como que empezó todo bien, Matías, ¿no? Exacto. Hubo un consenso sobre cuidarnos. ¿Qué pasó? Me parece que, te cierro el punto anterior, es decir, hubo un consenso, y me parece que es el consenso que tenemos que seguir discutiendo, que es el cuidarnos. Hablamos de solidaridad, de militancia. Bueno, el cuidarnos, el poder solidarizarme con vos, empatizar, quedarme en mi casa para que vos no te contagies, ir a vacunarme para, digamos, que rápidamente salgamos. Todo eso puso en evidencia un espíritu solidario en nuestro pueblo, al cual, desde mi punto de vista, se puso también un Estado, que particularmente en la provincia de Buenos Aires triplicó la cantidad de camas, o sea, se expandió el sistema sanitario de una manera histórica, que nos va a dejar un sistema público de salud muy fuerte. Luego, se hizo una gestión de la vacunación muy buena, digamos, tenemos una campaña de vacunación que es, digamos, modelo a nivel internacional, digamos, no solo por la velocidad con la cual estamos vacunando, sino porque es una evidencia hoy, digamos, si no estamos teniendo un impacto de la variante Delta, como le pasó a los países europeos, en buena parte tiene que ver, digamos, con que estemos con una campaña de vacunación histórica. Digamos, ayer volvimos a romper un récord de colocación de segundas dosis. ¿Qué pasaba, me decías vos recién, con la ruptura, digamos, me parece? Sí, ¿qué pasó? Que veníamos tan bien, se veía una imagen como, en esta vamos todos juntos, y después se rompió. Sí, 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 yo creo que ahí, digamos, seguro, digo, no, no, me parece que no hay perfecciones, digamos, ¿no? El manejo de una pandemia, algo tan inesperado, errores cometimos todos, digamos, y eso me parece que está, es importante ponernos sobre la mesa para que podamos aprender de nuestros propios errores, pero sin duda, digamos, de mi punto de vista, la ciudad de Buenos Aires, particularmente Horacio Rodríguez Larreta, cometió algunos errores que tuvieron que ver más con alterar el orden que habíamos dicho de prioridades, donde la salud estaba primero y después todo el resto, me parece que en un momento se alteró ese orden y se puso adelante la decisión política del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, de la confrontación. Me parece que en un momento... Con la política, con la educación, con la economía, ¿con qué? Exacto, mira, te pongo dos o tres ejemplos muy concretos. Nosotros decíamos, la primera ola de la pandemia, lo que había que hacer era poner plata del gobierno de la ciudad, como también del resto de los gobiernos provinciales, para sostener a los comercios, a los centros culturales, a cada una de las actividades comerciales, que de no sostenerla... La CIFE, sí, sí. Exacto, de no sostenerla iban a pujar por salir de las cuarentenas, porque obviamente vos tenés un comercio, ¿qué querés hacer? Quiero abrir para vender. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que poner plata sobre eso. ¿Quién puso plata sobre eso? El gobierno nacional, con los REPRO, con los ATP, del gobierno de la ciudad no se puso un solo peso para mantener a los comercios. Nosotros, nuestra organización tiene centros culturales. Del gobierno de la ciudad no recibimos un solo peso, digamos, para que ese centro cultural pueda mantenerse con sus trabajadores y demás, digamos, que no tenga que cerrar por la pandemia. Y ahí se empezó a distanciar. Ese distanciamiento, esa puja, digamos, por muchos sectores de la sociedad, acompañada ahora sí por una capitalización política del gobierno de la ciudad, hizo que la primera cuarentena, que salió antes, digamos, el gobierno de la ciudad, se extendiera la cantidad de casos en la ciudad de Buenos Aires. Después, si te voy a hacer llegar algunos gráficos que marcan, la primera ola del coronavirus, la incidencia se extendió mucho más en la ciudad de Buenos Aires, y la segunda ola nos pasó lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, en buena parte por la discusión que tuvimos con los colegios, con la educación. Que, a ver, nosotros como fuerza política, digamos, somos defensores de la educación pública, y eso está claro con los números, digamos, ¿no? Esto me parece siempre... Fui el primero en querer volver al aula como docente en noviembre. Cuando íbamos 10 con 1, dijeron, ¿quién quiere venir? Yo. Dije, yo me puse presente. Es que me parece que es, digamos, es el momento ahí, digamos, con tu voluntad de volver a las clases, con los pibes y las pibas también, queriendo volver a las clases, muchos de ellos, es poder, digamos, poner una política pública que ordene. Entonces, en ese momento nosotros dijimos, che, bueno, hagamos como hacen los países de los primeros mundos, digamos, de Europa y demás, pongamos un tablero de situación, donde todos nos rijamos por la misma situación, que fue un proyecto de ley que el gobierno nacional impulsó para decir, bueno, si la tasa de incidencia baja de determinado punto, empezamos las clases. Si sube, no las empezamos. Bien. Para salir de la discusión, yo quiero, yo no quiero, sino pongamos un bañón. ¿Qué pasó, digamos? El gobierno de la ciudad, desconociendo un poco esa discusión, volvió a clases con una tasa de incidencia altísima todavía en el distrito, y lo mismo, digamos, ¿no? Se invisibiliza que esa situación de una vuelta temprana a las clases extendió la segunda ola del COVID en la ciudad de Buenos Aires, que se ve en diferencia con lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, y eso en definitiva es más gente contagiada, y lamentablemente también más gente que fallece en la ciudad de Buenos Aires, que el dato final que tengo en eso es que la ciudad de Buenos Aires está en el primer puesto del ranking, del ranking más lamentable de los distritos con la tasa de mortalidad más alta de la Argentina, digamos. La última, hablaste de México, hablaste de campaña de vacunación. ¿Qué te critican? ¿Qué errores te marcan? La gente en la calle, no los medios, no la imagen de otros políticos, recorriendo Parque Chacabuco, el otro día me decía que estabas en Liniers, en el Parque Centenario, en el Paster. ¿Qué te dice la gente? ¿Cuáles fueron los errores? No, creo que los errores ya están puestos sobre la mesa, que son tanto lo que pasó con Ginés Borsal de García, digamos, con la campaña de vacunación, con lo que llamaron el vacunatorio VIP, que me parece tanto en ese como lo que pasó con las fotos que se difundieron sobre el cumpleaños de la primera dama. Con las dos situaciones, y nosotros también como generación política, es decir, son errores, hay que, digamos, observarlos, entender qué pasó para que, digamos, podamos evitar... Evitar, repetir esos errores y mejorar. Lo que sí me parece sustancial con esto es reconocer, digamos, en el análisis de la pandemia qué va primero y qué va después. Porque el mismo plano que hay que reconocer errores, tenemos que analizar el proceso completo. Porque si solo vemos fotos... Poner todo en la balanza. Claro, y en esa balanza, está claro, el otro día salió la estadística del exceso de mortalidad. La Argentina no aparece hasta los últimos puestos, digamos. Somos de los países que mejor manejó la pandemia en función, si analizamos el exceso de mortalidad. Qué cortito es cuánto del promedio de muertes que tenemos todos los años se excedió por la pandemia. O sea, cuántas más muertes hubo por la pandemia. Ese lo voy a querer. Te lo voy a pasar y es un muy buen dato. Bueno, y muchas gracias por abrirte el juego a contestarnos todas las preguntas. Este espacio de comedios, la multiplataforma, también para el Frente de Todos, para que puedan venir a transmitir sus ideas con esta claridad, con esta franqueza, con matices. Pero bueno, muchas gracias, Matías. Muchas gracias a ustedes y, bueno, abierto siempre a participar. Acceso directo entre la realidad y vos. En acceso directo, seguimos preocupados y ocupados por la educación. En nuestro multimedia, tan lindo, además, en otra entrevista, mano a mano, uno a uno, como te interesa a vos, para sacarle el jugo a nuestros especialistas, hoy con la magíster Natalia Tieso. Ella es directora regional del Bachillerato Internacional del International Baccalaureate. Apá, en inglés también, Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Un placer estar contigo, Adrián. Muchas gracias. Especialista en educación. Lo que necesitamos, porque venimos de una pandemia, que es la educación, nos agarramos un montón. Y eso te quiero preguntar. ¿Cómo, desde tu rol de educadora, de profesora bilingüe, cómo sufrieron tus alumnos, cómo viste que sufrió la educación en este periodo? La realidad es que voy a ser positiva y optimista y voy a decir que esta pandemia nos permitió la oportunidad de hablar de educación y ponerla en el foco, en el diálogo de todos. No solo en padres, en madres, sino también en tías, que quizás también estaban acostumbrados a llevar a los... Chicos a la escuela. Exactamente. Y que se vio afectadas toda la familia y la sociedad. La realidad es que hoy estamos, voy a decir, recién viendo qué nos está sucediendo a partir de esta pandemia. Bien. Si nos ponemos a pensar, recién en muchos colegios, en agosto se empezó la presencialidad total, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí me parece que es muy importante es pensar en la equidad, especialmente en nuestro país. ¿Qué está sucediendo en distintas provincias, en distintas ciudades? Y para pensar qué podemos hacer a partir del año que viene, teniendo en cuenta las planificaciones, ¿no es cierto? Porque hay mucho trabajo para hacer en las escuelas. Es como que quedó mucho sin dar del año pasado y los profesores ahora quieren dar todo el programa 2020 y 2021. Te hago un resumen, te dicen. Y quiero dar todo y que lo aprendan los chicos y que les vaya bien en las pruebas también. Todo, todo. ¿No te pasa eso en tu casa? ¿No crees que los papás, los profesores de tus hijos, dicen eso actualmente? Para mí sí. Y la verdad es que también como educadores tenemos que entender que si bien es cierto que la rigurosidad académica es súper importante, hoy la educación está atravesada por el desarrollo de las habilidades, ¿no? Cómo se comunican los alumnos, cómo pueden investigar en Internet, pero por supuesto, cómo pueden desarrollar su aprendizaje socioemocional. Porque tenemos alumnos que, la verdad, se sienten deprimidos o no se sienten motivados en ir al colegio. El tema de los hábitos, ¿no? Que se perdió. Cuesta arrancar. Me sumo como docente también a la entrevista, además de periodista. Y les cuesta arrancar. Es como que el momento del warm-up, del momento del inicio de la clase, ¡ah! Cuesta, pero... Y después tenés alumnos que se desconectaron y que se levantaron en el medio de la clase y que fueron al baño o que tienen hambre porque la verdad es que estaban acostumbrados el año pasado en su casa que se podían levantar, ir al baño. Esto del recreo, ¿no? El recreo parece que es solamente para comer. Y todas estas cuestiones me parece que nos interpelan a nosotros como educadores. Y necesitamos ser flexibles también con el horizonte del conocimiento porque nuestros alumnos necesitan tener herramientas para el mundo que se viene, que ya sabemos que es bien global. Sí, 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 sí. Y los profesores, ¿cómo viste? Porque también formás docentes, vas a estar en Intensamente, en CIPEC, ahora, dentro de muy poquito, con los encuentros de grandes, junto a la Fundación CEMAR. ¿Cómo viste el trabajo de los docentes, esa capacitación, si estuvimos a la altura, si estuvieron a la altura? A ver si la respuesta es negativa. No, yo lo que voy a decir, además de los docentes, me pongo a pensar en la formación docente. En aquellos docentes que terminaron el año pasado el profesorado y que quizás no hicieron las prácticas esenciales y que quizás las están haciendo ahora. Entonces, creo que los docentes, sin duda, han realizado, una gran mayoría, un trabajo estupendo también de relaciones entre ellos. Aquel docente que no sabía mucho de tecnología, que a partir de un grupo de WhatsApp, le dijo al profesor de tecnología, tirame una mano, porque no sé cómo hacer el Zoom, el Meet, después el Google Calendar, y tenían como un montón, la verdad, de exigencias. Entonces, creo que hay muchos profesores que se merecen un gran aplauso de parte de la sociedad. Digo, como en Argentina aplaudíamos el año pasado, también a los médicos, creo que los docentes se lo merecen. Y también me parece que ahora, en la actualidad, necesitamos recordar que hemos aprendido nosotros como docentes, para evitar volver al modelo tradicional, al docente que estaba... Maestro Ciruela. Exactamente. Con la ticita, yo sé todo, y el alumno carece de conocimientos. Claro. Ese era un esquema previo, anterior. Y, de alguna manera, yo siento que, a partir de esta pandemia, entendimos los docentes la idea del aprendizaje personalizado, porque nos metimos en las casas, y también entendíamos que quizás este alumno se veía atravesado por su hermano, o por el gato que aparecía también. Es que aparecían los exalumnos, hola, Fili, se metían, ¿viste? Exacto, por eso lo digo. ¿Cómo estás? Hola, madre, escuchalo al profesor, de grito, del fondo. Y también el bebé llorando. El bebé llorando, pasando por la camita por arriba. Todo esto, cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia. Y todo nos pasó. Sí, sí. Entonces, por eso digo que hemos aprendido del aprendizaje de la enseñanza personalizada y debemos mantenerlo bueno. Porque la verdad es que la digitalización, en cuanto a la comunicación, es súper importante que les brindemos a nuestros alumnos estas herramientas para estar comunicados con, dentro de 10, 15 años, jefes que quizás van a estar en China, con otro horario. No solo con otro idioma, sino con otra cultura. Entonces, me parece que esto es importante que lo sigamos manteniendo en nuestras aulas, mientras que nos preocupamos por qué hacer con esta pérdida de aprendizaje. ¿Se puede recuperar el aprendizaje? Yo creo que se puede recuperar siempre y cuando se planifique. A mí me parece muy importante la idea de la planificación colaborativa y la planificación no solo de yo, maestra de inglés, sino yo, maestra de inglés, con vos que sos profesor de tecnología y con la profesora de matemática. Interdisciplinario. Exactamente, porque el alumno es uno. Entonces, me parece que desde ese enfoque vamos a poder, con mucho trabajo, pensar en una planificación de acá adelante y también incluyendo el año que viene. Y también incluiste la palabra personalización, ¿no? Que cada alumno tiene su propia inteligencia, no estaba solamente en la camarita, porque imagínate dar clase y que no lo vemos, pero te movías un poco y que cada uno tiene su propia inteligencia. Bueno, hablaba Howard Gardner de las inteligencias múltiples, ¿no? Tal cual, y los estilos de aprendizaje también. Por supuesto, el señor Gardner, porque es como rockstar y es un super top, que va a estar en Fundación CEMAR, la realidad es que nos indicaba mucho de las inteligencias, pero también creo en los estilos y en los ritmos de aprendizaje. Y ante eso tenemos que, como educadores, hacernos eco y escuchar y darles como varias oportunidades. Creo que hoy la inclusión es sumamente importante y no la inclusión como eslogan para que quede bien en un valor de las instituciones educativas. La inclusión es como que ya está vista en la realidad, en los colegios, en la currícula, pero no sé si tanto los ritmos. Por eso yo digo... Esta palabra que pasó de largo en el discurso tuyo, yo dije, no sé si los directivos de los colegios saben que tenemos que respetar el ritmo del alumno. Por eso yo digo que la inclusión no tiene solamente que ver con, en vez de escaleras, pongo una rampa. Digamos, ¿no? Que fue lo primero que uno, como establecimiento educativo, ha realizado. La verdad es que para mí tiene mucho que ver con el ritmo y el estilo de aprendizaje. En la pandemia tenemos hoy alumnos de primer grado que algunos saben cortar, otros no saben cortar, que la letra manuscrita cuesta, que la imprenta. Entonces, la verdad es que tenemos muchísimas habilidades y ritmos distintos en nuestras aulas. Tenemos diferentes puntos de partida, muchos muy amplios. Y las diferencias son muy amplias y pensamos en los límites. Por eso digo, y ya termino con esto, Adrián, pero un poco traerlo también a Vygotsky, ¿no? Esta idea del trabajo colaborativo, de lo que yo no sé hoy, no lo sé todavía y lo puedo empezar a aprender con un compañero, con un amigo. Esta idea de mentor... ¿Era la zona de aprendizaje próximo? Exactamente. Bueno... Hay que ser profesionales. Lo traje, pero me parece que se aterriza mucho en el aula. Es verdad. Sí. Y a los padres, ¿qué mensaje le podemos llevar con todo esto que vivieron, con los ataques de pánico que tienen mis hijos? Con no lo entiendo, está encerrado, se mete en su cuarto y no sale más, y está en primer año de la secundaria o en segundo. Creo que los padres han tenido este gran desafío también de saber qué tipo de alumno es su hijo. Te escucha. Que quizás, antes lo sabía quizás por una o dos reuniones anuales con el colegio y por el feedback o retroalimentación del boletín. Y entiende que también el trabajo del docente es mucho más difícil de lo que asumía quizás algunos padres. Obvio. Y me parece que el rol de los padres es esencial en cuanto a te escucho y te acompaño. Y también alerta, porque la verdad es que hay casos importantísimos de depresión en los alumnos, de nutrición, malnutrición, que ahí los padres son los primeros en alertar y nuevamente trabajar en la detección, en el diagnóstico de psicopedagogas, de terapeutas ocupacionales, con el colegio. Y a veces también necesitamos ayuda externa, ¿no? De las personas que han recibido una especialización. Saber pedir ayuda es importantísimo y que los padres entiendan que muchas veces no está mal ir a una psicopedagoga, ir a un psicólogo, eso es fundamental. Dejame preguntarte por el Bachillerato Internacional. Si tuvieras que describirlo para nuestra audiencia, ¿qué es? ¿Qué propone? El Bachillerato Internacional es una organización que ya tiene más de 50 años y está presente en muchísimos países, y voy a decir hasta 160 países. Y lo que proponemos es una educación mediada por la mentalidad internacional. Pero que no significa solamente hablar inglés o ir para el viaje. No, es todo esto. Exactamente. Tenés que entender toda la nota que hicimos hoy y verla de vuelta. Claro, la propuesta es justamente los atributos en los alumnos, en los padres y también en los docentes. Ser informados, pero tener una ética, ser reflexivos y tener, lo que yo digo, el hambre de aprender a aprender. Porque la realidad es que ese es el gran desafío que tenemos todos por delante. Learn how to learn. Exactamente. Y desaprender ciertas cuestiones al aprender otras. Me parece que eso es el desafío que todos tenemos por delante. Lo cerró ella, Magister. Natalia Tieso, gracias por estar acá. Un placer. Ojalá nos veamos pronto. Por esta comunicación, por esta educación que llegó al corazón, que es personalizado, que es para tu hijo, para tu hija, para los chiquis que tenemos en el colegio y que los queremos un montón a todos. Ese es un pequeño mensaje de Acceso Directo. Nos preocupamos y nos ocupamos. No damos la vuelta a la página. Volvemos. ¿Qué pasó con la educación? Lo vivimos. Seguimos en Acceso Directo y muchas gracias por formar parte en Instagram. Arroba Acceso Directo K. Arroba Pepo Filinich. Para seguirnos. Arroba Natalia Tieso. Igual pasó un montón de veces. Está promocionado. Muchas gracias. ¿Qué tal? Continuamos en Acceso Directo. El vínculo entre la realidad y vos. Hoy esa realidad la vamos a analizar un poquitito más. ¿Por qué? Porque estamos justamente analizando todos los temas que fueron importantes en la semana. En Twitter, en los diarios y para eso tenemos a los especialistas. Hoy está con nosotros Carlos Alfredo Díaz, el exgerente general de Global News Group. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Adrián. Muy bien. Gracias por tenerme acá. Bien. Empezamos con una semana cargada y cargada también con buenas noticias. Un montón de diarios. Vamos a recorrer Clarín, La Nación, Página 12, Ámbito, Crónica, los diarios económicos. Sí, toda la prensa gráfica de Argentina, nacional. Eso hace Global News también. Claro, Global News es la principal empresa de monitoreo de medios de América Latina y entre todos los países que cubrimos, cubrimos todos los diarios nacionales y locales de Argentina. Y el análisis lo vamos a llevar para vos con algunos gráficos que vamos a estar presentando para ustedes, donde vamos a ver la campaña, vamos a trabajar con Afganistán, vamos a trabajar con, ayúdame. La campaña de Afganistán, la reactivación económica, la vacunación COVID. ¿Se habló de la reactivación económica? Se habló muchísimo de la reactivación económica. Es uno de los temas que sale hoy, que sale en la semana y lo estamos compartiendo en Acceso Directo, arroba Acceso Directo que hay en Instagram, arroba Pepo Filinich, arroba Aran Cuende. Aran Cuende. El análisis de la realidad se lo llevamos a ustedes mediante Global News Group. Esta es la plataforma de noticias que llega a ustedes y que nos vamos entonces a nuestro primer cuadro en donde vamos a tener la campaña como principal tema, Carlos. La campaña fue el tema, obviamente, esta última semana. Tiene sentido, estamos muy cerca de las PASO. Fue un año muy jugado y es un año en el cual la campaña está teniendo mucha repercusión en los medios. Pero no fue el tema llamativo. Yo te diría que lo que llama la atención son otros temas que quizás están relacionados con la campaña. Por ejemplo, si nos fijamos en la reactivación económica, vamos a ver que fue un tema que algunos medios lo trataron muchísimo. Hablaron del crecimiento de la actividad industrial con respecto al año pasado. Hablaron de buenas expectativas en las ventas mayoristas, en supermercados mayoristas. Un aumento en las ventas de vino. Y todo esto que nosotros lo englobamos en una temática reactivación económica con una intención positiva o convenciones más positivas de lo que está pasando con la economía justo ante las elecciones. Estas son la cantidad de menciones que aparecen en los diarios. Estas son la cantidad de artículos que aparecieron. Bien, aparece el dólar también. Y en farándula, vos me lo habías explicado. La farándula nosotros lo que hacemos es rejuntamos todas las noticias que son de un interés. Son diferentes temáticas que no son de un interés exacto. Podemos llamarlo tema pochoclero. El pochoclero, lo que le pasó a tal o a cual, pero que no está relacionado con nada más. Fíjate que bajo está COVID y vacunación, ¿no? Sí, la verdad que a mí me llamó la atención. Yo pensé que, sobre todo, vacunación COVID, tan cerca de las elecciones. Segunda dosis, además. Exacto. A todo el mundo le está llegando el link con la segunda dosis y no aparece en los medios. Pero yo creo que más cerca de las elecciones, que ya queda poco, ese va a ser un tema. Porque cuando está cerca de las elecciones, de la B electoral, nadie va a estar hablando de la campaña. Bien. Pero sí van a poder hablar de cuánta gente se vacunó y cómo se vacunó. Y sí van a poder mandar comunicados, sobre todo del gobierno, que es el principal productor de información estadística. Van a poder sacar información. Bien. Y yo creo que la semana que viene esto cae. No existe más. No existe más visitas a Olivos. Las visitas a Olivos, el gobierno concentró la publicación de información sobre eso. Y yo creo que, salvo que haya novedades en la causa, va a desaparecer de los medios. Quiere dar un paso al costado con la entrevista, la visita a Olivos, el cumpleaños de Fabiola y todo ese error, por algunos, dicho, un disparo en los pies, ¿no? Vos mismo te estás haciendo daño con esta cosa y nos hiciste daño a todos nosotros también. ¿Pasamos al próximo? Yo pasaría al próximo, sí. ¿Te parece? ¿Qué tenemos acá, Carlos? Acá es que se trató en todos los medios gráficos cada día. Ok. ¿Ok? Desde el 25 de agosto al 31 de agosto. ¿De qué hablaron principalmente todos los medios? Bueno, nuevamente tenemos el mismo patrón que se veía antes. El principal tema todos los días fue la campaña. Bien. Pero apareció Afganistán también con bastante trabajo, ¿no? Afganistán tuvo su presencia, es el azul. Bien, ahí está. Tuvo su presencia. La salida de Estados Unidos. Los errores de Estados Unidos, podría decirse, tuvieron impacto, tiene un impacto acá y muchos medios los mencionaron. El caos que se ha generado en Afganistán ha llamado la atención. Pero yo creo que, de nuevo, si nos fijamos, la reactivación económica tiene alta presencia en los medios. Es este, ¿no? Es el rosa, si el que ves arriba de todo. La reactivación económica en todos los medios aparece como fuerte. Claro, y el dólar. Y el dólar. El tema del levantamiento de ciertas restricciones y la imposición de otras restricciones que hizo Banco Central sobre los dólares contado con liquidación, tuvo su presencia en los medios. El dólar es un tema siempre en la Argentina, más cerca de las elecciones. ¿Se toma como negativo esta mención cuando hablamos de dólar, por ejemplo? Yo, en este caso, vamos a tomarla como neutra, porque hubo negativos y positivos y porque la opinión pública no necesariamente está muy alineada sobre qué debería hacer el gobierno con el dólar. No necesariamente que hablen de más restricciones significa que es negativo para la mayoría de la gente, sino que está muy dividido qué opina la gente sobre las restricciones. Bien, bien. Y me gusta el próximo cuadrito. Sí. También. A mí también. Vamos a ver. Me encanta. Acá sí. Clarísimo. Clarísimo. ¿No? Diarios. Diarios es las principales temáticas que trataron los diarios. ¿Y cómo? ¿Qué proporción representó cada una? Esto es en la portada de los diarios. Lo que aparece en la primera página, página número uno. Exactamente. Lo que tuvo más exposición por parte de cada diario en la Argentina. Les resaltamos el rosa, que lo tenés por allá. De nuevo. En ámbito. De nuevo el rosa. En algunos medios tiene una presencia imponente. Qué poco que desapareció en Clarín, ¿no? La reactivación económica. Se ve que no querían hablar de eso. No. En la etapa era más importante hablar de la campaña y sobre todo de Afganistán. Bueno, en Diario Popular también desapareció. Diario Popular tiene un patrón que lo hemos visto en otros meses, en el cual la farándula tiene más presencia en la etapa del diario que en otros diarios nacionales. Bien. Bastante parejito, tiempo argentino. Todo igual. Es verdad. 33, 33, 33. Periódico le podríamos poner, ¿no? Podríamos decirle periódico, sí. Bien, bien. La Nación también con un 50% ahí metido con el tema campaña. Sí. No nos olvidemos que cuando nosotros mencionamos campaña, estamos hablando de noticias que mencionan la campaña en general y a los dos. No intentamos... De uno... No es la campaña segmentada por uno o por otro, sino que es la campaña en general. Y lo que te pregunté del dólar, si era positivo, en la reactivación económica, ¿es positivo también? La reactivación económica, ya la temática es una temática necesariamente positiva. Se habla de que se está reactivando la economía. Bien. Mientras que en el caso del dólar, solo meramente se habló de las restricciones que se levantaron y sumaron, en ambos casos, a la compra de divisas o al contado con liquidación. Lo que significa que... Y a la liberación del nuevo cupo de 200 dólares. Bien. Pero ahí nunca yo diría que es positivo o negativo, es neutro. Mientras que en la reactivación seguro... Es positivo. Es positivo. La reactivación económica son noticias positivas en las que esos medios hablan de que se está reactivando la economía. Bien. Algo más para analizar de este cuadro. Me perdí algo. Página 12. Se lleva todo. El 64%... La campaña. La campaña. Y sigue mencionando Afganistán. Sí. En Afganistán, claramente no vamos a podernos analizar cómo analizan el tema de los medios, pero sí se ven ciertas líneas en las cuales son más o menos críticos. O, en algunos casos, más aceptable consideran al régimen talibán y las cosas que está planificando. Ok. Sí. Pero que más o menos después en todo siguió ocupando espacio en las tapas. Porcentaje gradual. Vamos a la próxima placa. A ver si la entendemos. Che. Acá está. La verdad que esto es una semana común. Ah, ok. Yo... No hay nada más fácil y aburrido que analizar que esta semana esto es el flujo de conversaciones en redes sociales, en este caso en Twitter. Twitter, bien. Interacciones en Twitter en Argentina. Durante la semana. Abajo la noche, ¿no? Claro. Los picos de abajo la noche. Bien. Banda horaria. Ok. Claro, acá es el flujo natural. Obviamente el 25-26 hay algún piquito más, pero es normal. Ok. Y ya por acá el flujo aumenta a la mañana, vuelve a bajar, aumenta a la tarde de nuevo y baja a la noche porque la gente se va a dormir. Claro. Lionel Messi, Argentino Junior, Paris Saint Germain. Bueno, con Lionel Messi también. Claro. En el taller de Córdoba, Cristiano Ronaldo que aparecía ahí también como un tema. En la semana la verdad que no hubo temas llamativos en Twitter o que realmente hayan roto Twitter y hayan cambiado los patrones y hábitos de interacción de Twitter, pero sí se puede ver un pico por ahí en el cual hay tweets que mencionan a... Claro, el 30 que mencionan a Messi, al Paris Saint Germain, etc. Bien. Mucho más que eso en la semana de las redes no hubo. Me gustaría ver, mientras pasamos al próximo cuadro, me gustaría ver una semana complicada, ¿no? Claro. Porque si esta es la tranquila, para analizar juntos la semana complicada. Totalmente. Bien. Y acá sí. Acá sí hay diferencias. Los temas despertaron mayores sentimientos. Exacto. Esto es agarrar redes sociales, los tweets en redes sociales y buscar los sentimientos, los tweets que son positivos, negativos, neutros y qué tipo de sentimientos tienen. Porque tiene colores, además, ¿no? Exactamente. Y tiene colores. Colores y lugares en donde está puesto. Carlos, todo tuyo. Colores y lugares y sobre todo tamaños. El tamaño habla de volumen. Más o menos los volúmenes fueron similares. Ahora los colores son muy claros. Es la ponderación de positividad y negatividad de todo el volumen, lo que sería el volumen agregado de los tweets. Bien. Alberto está en un naranja. Eso significa que tuvo tweets neutros y positivos que contrarrestaron la negatividad. Guillermo Moreno y Javier Milei llaman muchísimo la atención. Sí, sí, se viene a la derecha. Está en el día de la derecha. Está bien. Y mirá que a la derecha, de mi ley es difícil, pero están bien a la derecha. Este es el marco, nada más. Claro, el marco. Pero sí, tuvieron muchísimo, un volumen agregado de tweets positivos enorme comparado con el resto. Y del otro lado, la Teresa Sabina Frederick. Negativo. Creo que nadie tuvo un volumen tan negativo de las principales figuras. Mirá la Tolosa Paz, por ejemplo, que está cerca del neutro. Primera candidata en la provincia de Buenos Aires, Sabina Frederick, ministra de seguridad. Se metió con muchos temas candentes, ¿no? Yo creo que opinó de mucho en esa semana. Fue una semana de mucha opinión. Habló desde los carpinchos, opinó sobre la inseguridad en Suiza. Creo que dijo que eran más aburridos que nosotros. Somos más divertidos nosotros, somos incisivos. Me iba a decir eso y me salió. Y la variante delta que explota, no explota hasta ahí y del lado peligroso. No, la variante delta, de hecho, a mí me llamó la atención y estuve revisándolo. Ah, peligroso sería de este lado. Peligroso sería de ese lado. La gente está hablando de la variante delta con gracia acá. Y lo que se ve es que están muchos hablando del esquivamos, no va a venir, no pasa nada con la variante delta. Las principales temáticas relacionadas con la variante delta esta semana en redes sociales hablaban de el escape que estamos logrando o que pensamos que estamos logrando con respecto a la variante delta. Esperemos. No puedo dejar de nombrar San Lorenzo, aunque no sea mi club de edad amores. Será el suyo, pero... No es el mío. Yo soy de River, por eso digo, ¿qué pasó con San Lorenzo? Tuvo cierta repercusión, ganó un partido, si no me equivoco, y tuvo ciertas repercusiones. Pero la verdad no es tampoco normal ver un club de fútbol. Generalmente los clubes de fútbol se van moviendo. Hubo un problema económico también en el medio, ¿no? En San Lorenzo, tema de plata, tema de contratos. Me parece que viene por ese lado. Puede haber sido también. En San Lorenzo. Lo más importante para mí son las figuras en este cuadro y sobre todo la distancia. X-Men, Petit Hot. Petit Hot. Y BTS, ¿no? El grupo coreano. Y claro, BTS. BTS fue, explotó. Se ponen de acuerdo las pibas y los pibes, los pibis, los chiquis, y se ponen de acuerdo y hacen Tren Topic seguro. Yo no creo que se pongan de acuerdo. Yo creo que estamos viviendo en un mundo en el que están tan interconectados que termina tuitando entre ellos porque es la forma en que se comunican. Es verdad. Ellos hablan así. Y capaz que están en el mismo curso. Claro. En el mismo aula. Y están los dos tuitando lo mismo sobre BTS. Sí. Pero realmente BTS, una positividad en Argentina, lo que están hablando los chicos, es impresionante y se puede ver acá. Tiene volumen y positivo. Es verdad. Es verdad. Bueno. Totalmente. No nos queda ningún cuerdito, ¿no? Me parece que no. Hoy estamos con todo. Clarísimo. Bien. Quiero meterme en una semana complicada con usted. Quiero vivirla, a ver cómo se ven. Y yo creo que se vienen semanas que seguramente van a ser más complicadas. Son para despertar sentimientos. Totalmente. Muy bien. Gracias, Carlos. Muchas gracias a vos, Adrián, por tenerme acá. Carlos Alfredo Díaz, gerente general de Global News Group, pasó por Acceso Directo. Esto fue Acceso Directo. Con Adrián Filinich. Con Adrián Filinich.